¡Oscar León! 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 Sienta ahí y espera que yo pape pape veas el fruto Ver más de sentarme Donde perdí con un beso Y una nariz y amor Porque no hay que verlo Que no hay que verlo Que no hay que verlo Que no hay que verlo Siéntate ahí Que no hay que verlo Ay, no hay que verlo Más que le hay que verlo Que no hay que verlo Que no hay que verlo A verlo No te perdí con un beso sadece Y una nariz y amor Porque tu mancha se convirtió, se convirtió en su madre En el aire de la lavar Señora, mi señora, Puerto Rico está de fiesta Porque ha llegado a su madre Que estás pidiendo, así que no tengo yo Porque soy quien lo mantiene Tome la bandera, tu lo mirarás Que se romana de mi, de su alma Tome la bandera, tu lo mirarás Que se romana de mi, de su alma Que se sienten ahí